de regreso Héctor en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hola Santiago, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Santiago, tú realmente que has estado de titular en los partidos y que estuvieron en un grupo, fíjate que curioso, ¿No? Estuvieron en un grupo con Paraguay, con Caledonia y con y con Italia y fueron cuarto el tercer lugar, el mejor tercer lugar, calificaron por eso, por ese gol que le hicieron el octavo, pero curiosamente ya Paraguay e Italia están fuera de la competencia, y ustedes siguen ahí. ¿Qué tantas posibilidades tiene México Reales, tú crees, contra Holanda, que es el campeón de la categoría a nivel europeo? Yo siento que tenemos muchas posibilidades, que hace poco que que los hemos enfrentado en en una gira que tuvimos. Sí. Y y les ganamos y siento que que tenemos una muy buena posibilidad trabajando en equipo y y lo que nos ha pido el profe siempre. Santiago tú eres escauteado de Estados Unidos, ¿Verdad? El equipo de Santos te te tomó de 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 las visorías que hace en Estados Unidos y ya inclusive entiendo que tienes dos años trabajando en Santos, ¿No? Sí, así es, yo pues de Estados Unidos salí. Ok. Tienes doble nacionalidad, ¿No podrías haber jugado incluso por la selección de Estados Unidos? Sí, tengo doble nacionalidad. Ah, ok. Y vas a, vas a, este este inicio tuyo en selección sub-17 es, es parte de tus ambiciones de llegar pronto al profesionalismo? Nos, nos perdimos un poquito la respuesta. Sí. Es de los talentos que el Santos tiene considerados como más. Doble nacionalidad. Doble nacionalidad, sí, ahí es donde se enfrentan al problema de. Para ¿Dónde calar? Para esa selección jugar, ¿Verdad? Que yo no tan González, que es del mismo lugar donde los cautelaron a él, también este se enfrentó a eso y mira que decidió por Estados, por México, siendo que en Estados Unidos era considerado muy importante ya. Sí. Y decidió por México y ya lo han convocado muy poco en México. Es cierto, es cierto. Bueno, se perdió la comunicación con Santiago Muñoz de la selección sub-17, va contra Holanda en este campeonato mundial. La otra semifinal, Beto, Brasil contra Francia. Contra Francia, Brasil contra Francia. Partidazo. Siempre México hace un excelente papel en este tipo de de niveles. Sí, en estos niveles. Aquí está el equipo de España contra Francia. Inesperado, ¿No? España va ganando uno cero y nadie se imagina que le iba a poner esta goliza a Francia, ¿No? Empata Francia. Luego consigue el dos a uno. Sí, y más que nada porque si ha habido un fútbol que se ha manejado bien a niveles inferiores con sus selecciones nacionales es justamente España, tanto que los alemanes hace poco más de diez años fueron a empaparse de sus métodos, de sus centros de formación deportiva futbolística, y el que se encuentran con semejante goleada, también estamos hablando de Francia, que es una potencia mundial, no deja de ser sorprendente. Santiago, te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada, que te vaya muy bien. Sí, no, muchas gracias a ustedes, gracias. Suerte contra Holanda, gracias, que te vaya bien. Santiago Muñoz de Santos Laguna en la selección sub diecisiete. Es parte del trabajo de Santos que ha hecho muy bien también en fuerzas básicas, desde que estaba Álvaro Espígales, que hoy hoy está en el Atlas, y luego después siguió Siboldi, te acuerdas que Siboldi también trabajó en fuerzas básicas hasta que llegó al primer equipo, y Santos tiene ya muchos años trabajando muy bien con fuerzas básicas. Y que Siboldi llegó a ser campeón del fútbol mexicano en primera división con Santos Laguna, el actual técnico de Cruz Azul, ahí están las semifinales contra el equipo de México, estará Holanda y Francia, como ya apuntaba Héctor, contra el equipo de Brasil, rumbo a la gran final del torneo, sería la tercera gran final de un Mundial sub diecisiete que disputara el equipo mexicano en Perú, en el estadio Azteca, y ahora allá en Brasil. Otra del potro final, pero fue sub veinte, me parece, ¿verdad? Que perdimos la final contra Camerún, me parece, sí. Bueno, si quieres seguir con las coincidencias, una posible final sería México-Brasil, en dos mil cinco, cuando México se enfrentó a Brasil en la final que ganan con Bela Giovanni y compañía Chucho Ramírez, el juego de la NFL fue un domingo por la noche. Sí. Entre San Francisco y Arizona, esta vez va a ser lunes por la noche. Claro. Y el siguiente desafío. Una final de Copa Confederaciones también en el estadio Azteca. Se le ganó a Brasil. Con Manuela Puente que que el equipo de México derrotó a Brasil con una actuación soberbia de Cuauhtémoc Blanco. La medalla de Oro se le ganó a Brasil también. En Londres. Londres dos mil doce. Dos mil doce. Adelante, Iván. México le tiene tomada la medida a Brasil. En algunos. En algunos. Pasajes de la historia. Finales. Así ha ocurrido. Iván, buenas tardes. Saludos, Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El equipo de las Águilas de la América regresó a la actividad después de derrotar cinco goles contra cero al equipo del Veracruz en el Puerto Jarocho. Ahora recibieron días de descanso y regresaron este martes a la actividad. Ahora comenzarán a preparar un partido amistoso que celebrarán este sábado dieciséis de noviembre en la ciudad de Houston, Texas, ante el equipo de los rayados de Monterrey. Ambos equipos ya, bueno, América ya clasificado al cien por ciento, Monterrey todavía con muy amplias posibilidades de colarse a esta liguilla como último lugar de la tabla general, bueno, como último dentro de los primeros ocho, obviamente. Por otra parte, mencionarles que una de las ausencias, además, de los jugadores que se encuentran convocados con sus respectivas selecciones, es la del chileno Nicolás Castillo, que estaba convocado por su país, sin embargo, a causa de un desgarro en la parte anterior del muslo, lo deja fuera de esta convocatoria, pero se encuentra por ahora en su país natal, comenzando a rehabilitarse, tuvo un permiso especial, estará en Chile por los próximos días y se espera que después pueda volver para el fin de semana o bien para la próxima semana a la Ciudad de México e incorporarse con el resto del grupo ya en el Nido Águila y recordemos que serán dos semanas prácticamente de descanso, bueno, una semana, ya que este fin de semana, como les mencionaba, tendrán partido amistoso ante el Monterrey, después en la última jornada de esta apertura dos mil diecinueve, América tendrá su jornada de descanso y ya comenzará a prepararse para arrancar una nueva liguilla en el fútbol mexicano. Esto es lo que tenemos hasta el momento, Beto, muy buenas tardes. Gracias, Iván, gusto en saludarte y el Toluca, Mario César Alavolpe y José Manuel de la Torre, como ya decía John Sutcliffe, también lo comenta Jorge Mercader, puede ser el nuevo técnico del Toluca. Toluca, siempre es muy desagradable el despido de cualquier entrenador, pero en la fecha dieciocho, imagínate cómo ahora han estado las dos. Lo que sí te puedo decir es que Toluca es uno de los equipos en este país que siempre debe estar en la fiesta grande, que siempre debe estar en los primeros lugares, por historia Toluca tiene que alegrar el fútbol mexicano, esto te puedo decir, y en estos momentos este Toluca deja mucho que decir. Torneo malísimo del Toluca, la salida de la Volpe, José Manuel de la Torre, que conoce esa institución. Yo también creo que los dos delanteros que detenía el Toluca no le hacen goles ni del arco iris también, Beto, o sea, con Alexis, ¿Vega? No, Vega ya no está ahí. Estaba en el Toluca. Pedro Alexis Canelo. Pensé que te referías a que con Alexis más o menos. Y con Gigliotti. Sí, no. Entre los dos no haces, pero no, no, no amarras un burro. ¿Le vieron la cara al Toluca con los refuerzos? O no sé, porque ahí la Volpe no tendría que ser el único en irse. Disculpable, no, no. Porque hubo refuerzos que no funcionaron. Yo sé que la Volpe llegó sobre el final del torneo pasado, pero y la gestión del actual torneo, esa sí estuvo bajo su responsabilidad. Yo creo que se tardaron en hacerlo. Desde luego que es extraño que sea a una jornada del torneo, dices, pues ya terminen y a otra cosa. Así habrán estado las cosas. Sí. Y yo insisto, se tardaron en hacerlo, solo tiene más puntos que dos equipos. Sí, sí, sí. Y que el Veracruz. Hizo catorce goles en diecisiete partidos. Imagínate tú. Lo de Maidana. Lo de Maidana. Es increíble también. Aquí nos contaba Hernán Cristante, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De cómo tuvo que ponerlo un poco a fuerza o o antes de tiempo porque estaba. Bueno, ahí está. Eh lesionado el central titular de aquel torneo y tampoco ha hecho unas grandes campañas con Toluca. No, la verdad que le ha ido muy mal con los refuerzos, además trajeron jugadores. La gestión deportiva de Jaime León también será recordada como una de las más malas del Toluca porque tiene diez diez años el Toluca en que no vuelve a ganar un título. O sea, diez años. Un Toluca que normalmente, como dice Mario, siempre tiene que estar una liguilla, por supuesto, y pelear el título también. Sí, y ahora al salir Jaime León, asume un control mayor en lo deportivo. Ojalá ciña, ¿no? Antonio Nelson Ciña. Ojalá, ojalá. El maestro Antonio, que también tiene una comunicación con el propietario, que es don Valentín diez, pero qué pena porque el Toluca se caracteriza por ser un equipo competidor en cada torneo y ahora ni remotamente un torneo realmente muy malo del Toluca. Yo creo que ciña tiene que ser en el aspecto de refuerzos determinante. Sí, claro. Porque ni modo que ciña no sepa quién es, quién es buen jugador y quién es mal jugador, ¿no? Claro. Vamos a ir al fútbol americano y al gotero informativo. Gracias, Heriberto. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Primero, bueno, adelante Ciro con el juego de anoche. Sí, muchas gracias porque ayer fue muy importante Russell Wilson y Seattle fueron a San Francisco a ganarle al último equipo invicto. Primer cuarto todo del lado de San Francisco. Jimmy Garoppolo con este pase de anotación diez a cero ganaban los Niners. Sobre el final de la primera mitad, balón suelto de Garoppolo que recupera a Jadavion Clowney y lo regresa a touchdown. Ese número noventa anduvo como como un loco presionando al coreback rival. Y entonces, a un minuto para el final de la primera mitad, esta jugada fue clave. D.K. Metcalf. Qué fuerte. Suelta la pelota en la yarda dos. Pudo irse arriba hacia la al medio tiempo, pero a cambio se iba perdiendo diez a siete. Sin embargo, con este tipo de jugadas, Russell Wilson empezó a tener más tiempo, a comprar más tiempo en la bolsa de protección o fuera de ella para poder conectar con su gente. Primero pase touchdown a Jacob Hollister, luego touchdown por tierra de Chris Carson. Ganaban veintiuno a diez, sin embargo, vino este balón suelto del propio Wilson, recuperado por The Forest Buckner, que regresó a la zona de anotación. Eso acercó a San Francisco, gol de campo, se fueron a tiempo extra con el marcador empatado a veinticuatro. Y cuando Seattle avanzaba y mejor se veía Wilson, lanzó este pase interceptado cuando buscó a su ala cerrada Jacob Hollister. San Francisco tuvo todo para ganarlo, un gol de campo de cuarenta y siete yardas que intentó Chase McLaughlin. Estaban jugando sin su pateador titular, sin su ala cerrada titular que apareció hoy en pantalla, que era George Fiddle, y lo falló McLaughlin. Efectivamente, se lo comió la presión porque estaba en casa y también creo que se comió la presión al coreback Garoppolo, que dio uno de sus peores partidos desde que está como titular en San Francisco. Esta fue una brillante carrera de Russell Wilson que se confirma como el candidato número uno en este momento para ser el jugador más valioso de la NFL. Gana Seattle veintisiete veinticuatro. ¿Qué lugar ocupa Russell Wilson entre los mariscales de campo de la actualidad? Yo creo que juega en la liga de los Tom Brady, de los Aaron Rodgers, de los Pat Mahomes, por talento. Este tiene además experiencia, es un jugador completísimo que puede hacer daño en la bolsa de protección, puede salir de ella si la presión es sofocante, como ocurrió ayer con San Francisco. Tiene mucha velocidad también para salir. El ayer fue un juegazo loco, como le dijo a John Suttrich, no que Russell Wilson le haya dicho loco a John, el juego fue de locura. De escucharlo. Tal cual, se jugó muy fuerte y ahí está la hoja de ruta si le quieres ganar a San Francisco, paras el juego terrestre, dependes de que Garoppolo te gane con su brazo. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero Seattle ayer fue capaz de lograrlo, con un gran coreback y con un gran entrenador en jefe. Vamos a escucharlo. ¿Podrías describir un partido tan divertido, tan loco? Can you describe such a crazy fun game? A loco. The game was very loco. It was wild. Probably the craziest game we've ever been a part of. Huge win. I mean, there's nothing better than that than winning. El partido más loco que he jugado en mi carrera, lo que significa pegarle en juego de división a San Francisco. What it means to win, division game against the Niners. Oh, that means a lot, you know, just to get a huge NFC West win, to keep battling. A good thing is we have a bye week. We've been going for 10 weeks, or however many weeks it's been, and sure enough, we get a little bit of rest and come back and try to go finish it all off. Sí, victoria de división muy importante, algo de descanse. Well, thank you. Sounders on domingo, Seahawks on luna. No, not a bad day for Seattle. Soccer, and now football. Yeah, go Sounders, go Hawks. Gracias. A huge one. Las palabras de Russell Wilson. Los Seahawks llevan cinco victorias consecutivas fuera de casa y se meten en la pelea en su división. Benjamín Mora está en el estudio el día de hoy. Benjamín, qué gusto saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío, Beto. Muchas gracias. ¿Qué es lo más difícil, eres un entrenador que ha estado en Malasia, de dirigir en ese país que nos resulta lejano y exótico, por decirlo menos? Lo es, lo es, definitivamente sí. Lo más difícil fue la adaptación, la adaptación rápida al idioma, a la cultura, a la tradición, a lo que corresponde a la estructura de pensamiento del malayo, del del fútbol asiático, a entender la liga y sobre todo entender a un príncipe exigente. Un príncipe exigente. Sí. Has logrado el bicampeonato. Qué qué es lo que tiene ese príncipe que lo hace ser tan exigente? Bueno, ama el fútbol, definitivamente ama el fútbol y como general y como príncipe y como hijo de un sultán, pues quiere resultados rápidos y y y positivos. No acepta un no o una derrota tan simple. ¿Cómo llegaste a Malasia? No 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 es un es un mercado inexplorado, yo te diría hasta antes de que tú llegaras por allá. Pues en realidad fueron circunstancias que se fueron dando. Yo estuve aquí trabajando en en México en algunos equipos como asistente y de ahí pues tiré líneas, ¿No? Tire líneas a a promotores, agentes, empresarios, equipos, a todos los conocidos, sabidos y por haber, hasta que me encontré con Martín Prest, que fue el que que me llevó un agente argentino, que estaba muy fuerte con el príncipe allá, y bueno, me propuso ir a a probar suerte al equipo filial, al equipo de ascenso de ese equipo que allá es el América de México, ¿No? Es uno de los más poderosos en todos los sentidos. Y bueno, así así llegamos, y y pasito paso. Si tú pusieras a los tígeres en la liga Malaya, por ejemplo, o a Santos Laguna, que hoy es puntero, o a la América, ¿Cómo les iría? No, muy bien, muy bien, el fútbol mexicano, la liga MX, me parece que está arriba aún de de la liga de Malasia, evidentemente, pero si nosotros nos pusieran en la liga mexicana, pues también nos irían, pues, bien, yo creo que ahí estaríamos peleando, no como allá, que en realidad allá hay un dominio absoluto, pero sí pelearíamos algo. Un boleto fase final, tal vez. Por ahí. Ay, Benjamín, tú que no no fuiste profesional, ni destacado, ni seleccionado nacional, como muchos otros, que que luego eso les facilita cosas, me imagino que la 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 cuesta de su vida es más difícil para ti, como es para todos los que no jugaron fútbol, pero en donde estuviste antes de ir a Malasia, donde aquí en México, donde trabajaste. Yo antes de irme a Malasia, estuve en Cafetaleros de Tapachula, estuve asistente de Carlos de los Cobos y de Gabriel Caballero, esa fue la última etapa, y anteriormente estuve de asistente de de Wilson Granolati en Atlante, dos mil trece, y Carlos de los Cobos en el Querétaro en dos mil doce, y dirigí una segunda división profesional, también en Tuxtla, y estuve, pues, todas las fuerzas básicas. Es de Tijuana, y estuviste de alguna manera relacionado con Cholos, ¿o no? Claro que sí, Cholos fue, pues, en sí, quien me dio mi primera oportunidad para dirigir desde la sub cinco hasta la sub veinte, estuve cuatro años en Cholos, muy agradecido con esa institución siempre de por vida, y ahí estudié, pues, lo que fue la licencia de de México, ¿no?, en el Endit, y de ahí fuimos escalando poquito a poco. Ahora, tú, tú, este, en algún momento, pues, vas a querer regresar a México, supongo yo, y y vas a querer dirigir en México aquí. ¿Se ha dado alguna posibilidad, algún acercamiento? ¿Hay por ahí? ¿Has tendido algún hilo para acá, México? Pues, básicamente, no me gusta hacer planes a a futuro, porque el fútbol es muy incierto, somos nosotros, pues, hijos de los resultados recientes. México, por supuesto que me me encantaría, estaría como una de mis metas a a a futuro, sin embargo, yo ahorita tengo trabajo, respeto mi institución, respeto los cuatro años que me ha regalado la oportunidad de ejercer mi profesión, y en lo único que me enfoco es en el día a día, seguir ganando lo que más podamos, seguir ganando títulos, aprendiendo, y y y preparándome. ¿Se conoce a Mario Carrillo? Lo conozco muy bien. Solo solo decirle a a Benjamín que, bueno, ganar un campeonato en donde sea, en cualquier división, es muy difícil, es tremendamente difícil, y ahora que ha ganado varios campeonatos, tienes que acercarte, tienes que pedir la selección a Malasia, para que llegues a trascender a esos lugares, porque no es tan fácil. Yo he visto, nos ha dicho Dean, los logros de este joven mexicano, y lo tiene que aprovechar, buscar trascender, buscar tener la selección, yo felicitarlo, nada más, no preguntarle absolutamente nada, y que y que lo tome tan en serio como ahora, porque esto no es nada fácil, hay que tomarlo así. Es tomarte un vuelo a Malayo, venite al DF, venir aquí a Radio Fórmula, ese es el fútbol, y buscar minuto a minuto trascender, yo creo que no hay otro hermano, y lo está haciendo muy bien. Muchas gracias Mario. Muchas gracias Mario. Les pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes, tenemos más tiempo en televisión, ¿qué idioma se habla en Malasia y cómo es el tipo de vida ahí? Bueno, se habla inglés, es una colonia inglesa, entonces los antepasados de las familias, pues obviamente el inglés lo dominaban desde siempre, entonces yo afortunadamente el inglés lo domino también desde hace mucho tiempo, y eso me ayudó a fusionar con los jugadores en cuestión del idioma. Por supuesto tienen el Malayo, el local, que ese es muy complicado y en realidad a veces hablan, yo creo que cuando hablan Malayo están hablando un poquito de mí, pero pues no les entiendo, pero la verdad es que la cultura muy diferente, los hábitos, las costumbres, la cuestión religiosa también es muy muy diferente, y solamente... ¿Qué religión se profesa? Son musulmanes. Son musulmanes. Son musulmanes, algunos ortodoxos, algunos un poquito más liberales, pero musulmanes. Oye, pero se imaginará la gente que la final pasada la jugaste ante diez mil personas ahí en un estadio pequeñito, ¿cómo estuvo la final pasada? Hay mucho poder adquisitivo, hay mucha influencia del fútbol inglés desde históricamente, hay muchos príncipes alrededor que invierten en el fútbol, y nosotros jugamos hace diez días una final de la Copa de Malasia, que es la más importante y la más antigua, ante ochenta y cinco mil personas. ¿Ochenta y cinco mil personas? Un estadio lleno y un ambiente impresionante. La verdad que afortunado de poder vivir eso, ganamos tres a cero en un estadio que es el estadio nacional, que es el más importante de allá de Malasia, contra un gran equipo, y bueno, gracias a Dios salieron las cosas para tener el tercer título del año, y pues esperando ganar más siempre. ¿Cuál es el deporte nacional en Malasia? El badminton lo juegan mucho, de hecho hay un campeón mundial de badminton en Malasia, el fútbol no representa el más importante, o al menos por ahora va creciendo mucho, pero no ha sido históricamente el más importante, pero están ávidos de la afición de ver más espectáculo en el fútbol. ¿Y en la Copa de Asia cómo te fue? ¿En la Copa de Asia? ¿En la Champions? Sí, en la Champions de Asia. En la Champions League nos fue bastante bien, tomando en cuenta que era el primer año que participaba este equipo en la Champions League, le ganamos al Kashima Antlers en casa 1 a 0, fue un partido espectacular, la verdad que todo salió muy bien, y fuimos a jugar contra Corea, el Jong Nam de Corea, que también es un gran equipo, y bueno, el Shandong Luneng de China, en donde hay extranjeros extraordinarios. Entonces, para hacer nuestra primera aparición fue muy bien, no pasamos de grupo, estuvimos a punto, estuvimos a un punto de pasar, y ahora en el 2020, pues estamos queriendo tener ese objetivo. Correcto. Benjamín, muchas gracias por venir, ya sabíamos de ti obviamente, pero no te conocíamos en persona, por lo menos un servidor, y qué gusto nos da tenerte y felicitarte por lo que has conseguido por allá. No, muchísimas gracias, el placer y el honor es mío estar con ustedes, tan importantes personajes en el medio del fútbol. Gracias. Que te vaya muy bien, gracias Mario.